¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Qué más? ¿Qué contáis? ¿Qué tal, mi amigo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta edición especial de WhatsApp. Hoy estamos súper contentos porque estamos hablando con los superhéroes del desarrollo. Y hoy desde Bolivia nos acompaña Doris Castro. Doris, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos de dónde vienes y cuál es el proyecto que estás representando ahora. Bueno, vengo de Bolivia. Vengo de una unidad coordinadora de proyectos de agua del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia. Esta unidad se encarga de hacer la infraestructura y de motivar a la gente que se conecte. Pero esto no es suficiente. Además, lo que nosotros hacemos es incentivar a los hogares que aún no se han conectado para que se conecten al alcantarillado sanitario. Nuestro proyecto es justamente ese. ¿Qué hicimos para aquellos hogares que en cuatro o cinco años no se conectaron? Ahora se conecten. Ahora, muchos de los que trabajamos en proyectos de infraestructura y en especial de agua de saneamiento creemos que simplemente instalar esta infraestructura es lo que se necesita hacer para que la gente goce de estos beneficios. Sin embargo, en el caso de la ciudad del Alto, en donde específicamente se llevó a cabo ese proyecto, eso no sucedía. Cuéntanos un poco de esto. Sí, exactamente. No sucedió. Y eso nos preocupó y nos llevó a plantearnos justamente el desafío. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no se conectó? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y es donde decidimos conocer aquellas razones por las que no se habían conectado. Entonces, pueden deberse a causas muchas veces culturales, también económicas, pero sobre todo de desconocimiento y de sensibilidad respecto de ese sistema que tú tienes ya construido. Ahora, ustedes utilizaron un enfoque muy innovador para lograr que esta gente, por todas esas particularidades que tú estabas mencionando, finalmente se conectaran a los beneficios que trae la red sanitaria. Cuéntanos cuáles fueron esos enfoques que ustedes utilizaron. Bueno, perfectamente. Lo primero que hicimos es conocer cuáles eran aquellas familias que no se habían conectado y por qué no lo habían hecho. Entonces, en cuatro dimensiones que debe tener un plan de comunicación, analizamos sus anhelos, su sensibilidad respecto de ellos mismos como personas, luego como familia, luego qué querían para su barrio y cuál era la ciudad que querían. Entonces, trabajamos en esas cuatro dimensiones. Se hizo un plan integral muy intenso que llegó de forma masiva, territorial, llegó a cada hogar, llegó con teatro y llegó con personajes con los que el propio Alto se identificara como la familia Espejo. Ahora, usar teatro para un proyecto de infraestructura, eso es algo que usualmente no escuchamos. Cuéntanos un poco más de esto y cuáles fueron los resultados que tuvieron al utilizar arte para promover un proyecto de infraestructura. Bueno, esta herramienta del teatro es poderosa, porque no solo llegó a la sensibilidad de las personas, sino además educó y motivó a que lo hicieran. Entonces, ligar esa sensibilidad de cada persona, de cada familia y de estar saludable a lo que es una infraestructura, nos llevó a alcanzar un 96% de conexiones efectivas al sistema. 96% y habían partido de cuánto antes? Cinco de cada diez familias no se habían conectado. Estábamos ahí, a la mitad. Ahora, nuestra expectativa es que al menos ocho de cada diez estén conectados, pero llegamos a 9.6. Tuvieron un éxito arrasador con una obra de teatro en apenas 11 semanas. Creo que ya muchos artistas quisieran tener el éxito que ustedes tuvieron. Cuéntanos, a partir de esta experiencia que ustedes acumularon en el alto, ¿cómo piensan seguir adelante con proyectos similares para optimizar el uso de la infraestructura en Bolivia? No solo la infraestructura. Creemos que estas acciones sociales, donde el individuo es un protagonista de su desarrollo, es posible aplicar a muchos otros campos, no solo de la infraestructura, sino de la educación, de la motivación y llegar a la sensibilidad de las personas. Doris, definitivamente que son ustedes unos verdaderos superhéroes del desarrollo. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias. Y gracias también a ustedes por haber estado en esta edición especial de WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!